Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy vamos a hablar sobre la nueva actualización en Disney Magic Kingdoms que se viene en la historia de la sirenita. Nos han dejado pistas por todos lados, les voy a estar mostrando por acá. Primero comenzó con un pequeño video en donde podíamos ver como el fondo del mar, había unos corales y como unas fichas raras. Algunas redondas con estrellas, otras con formas extrañas. Y podíamos ver algunos detalles por allí tirados en el fondo del mar, donde podíamos ver varios objetos. Vemos parte de un tenedor, también algunos objetos rotos y bueno, iba avanzando el video y podíamos ver otra continuidad de estas fichas que aparecen allí en el fondo y unas gemas raras. Bueno, después de eso publicaron en Instagram una serie de fotos sin muchos datos, pero veíamos lo mismo, como una captura grande de ese video en donde vemos todas esas fichas extrañas como monedas y gemas y cosas así. También en el fondo del mar vemos burbujas en la imagen y además, bueno, se ve como parte de una estrella, otra vez los objetos rotos. Cosas como un plato también, que le falta un pedacito, una botella en el fondo del mar. Y esto nos daba como una pista sobre la nueva actualización que podía ser de la sirenita. Aunque antes habían subido tres fotos con los últimos tres nuevos personajes de Piratas del Caribe. Entonces está todo relacionado, ¿no? Piratas del Caribe como con la sirenita en el mar. Bueno, tiene todo relación. Entonces, bueno, no sabíamos qué pensar. Si sería simplemente sobre Piratas del Caribe o era realmente una pista sobre la actualización. Y parece que con estas imágenes debíamos descifrar una frase que a algunos les aparecían durante el juego. Una imagen en donde tenía cada ficha un significado, una letra. Por ejemplo, la ficha que es una gema era tal letra. La ficha redonda marrón con la estrella adentro era otra letra. Cada ficha la asociaban a una letra. Entonces armabas una frase que terminaba diciendo algo sobre Splendor. Entonces, bueno, es sobre la sirenita. Ahí descubríamos una primera pista. Y después, a los días, volvieron a subir otro video en Facebook oficial de Disney Magic Kingdoms. En donde aparece una playa. Está la arena. Viene y van las olas. Y cada vez que se va la ola podemos ver un tenedor. Bueno, ¿de quién es ese tenedor? Cuando hace así. De Ariel. Bueno, no es el de Ariel exactamente. Pero bueno, nos va a entender que puede ser una pista más para que la próxima actualización sea de la sirenita. Junto a este video decía, miren lo que apareció en las costas del reino. Y seguido a eso, una pequeña frase que dice en inglés, Isn't it neat? Que es la segunda frase que aparece en la canción de Part of the World de Ariel, de la sirenita, cuando ella canta. Que dice, look at this stuff. Isn't it neat? Bueno, sigue, pero lo dejo ahí. Ustedes entienden, va por ese lado. Entonces, bueno, es la sirenita, ¿no? Ya está decidido. Y además, bueno, como última novedad, nos aparecía que este próximo viernes van a hacer un live stream. Donde van a hablar sobre la nueva actualización y bueno, ahí sabremos definitivamente si estamos hablando de la sirenita. Si será un evento, si será un evento, si será parte de la historia principal, qué personaje vamos a poder conseguir. Bueno, ya podemos ir pensando más o menos que por supuesto va a estar Ariel, el príncipe Eric, bueno, Sebastian, es muy clásico, tiene que estar. También Flander y bueno, la villana. La villana tiene que estar, es parte principal de la historia cuando pasa algo. Ella está, tiene, bueno, espero que esté, ¿no? Úrsula, tiene que estar como personaje. Espero conseguirla. Y ojalá también esté el papá, el rey tritón. Me encantaría que estuviera, es el rey del mar. Bueno, es un personaje que, bueno, estaría muy lindo que estuviera en este evento. Si es que ese evento, yo creo que sí que será un evento. Bueno, ustedes me dejan en los comentarios qué piensan. Bueno, todas las pistas nos van a entender qué es la sirenita. El viernes vamos a saber, nos van a confirmar en la transmisión en vivo. Y después les voy a estar haciendo un video resumen con todo lo que dijeron. Porque seguramente la semana que viene comience este evento o vamos a ver qué será. Bueno, eso es todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle me gusta y nos vemos en el próximo episodio. Chao. Look at this stuff, isn't it neat? Wouldn't you think my collection's complete? Wouldn't you think I'm the girl?